Vengo a decirte que me voy Y llama nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idillo se volvió Sal y agua, nuestro idillo se volvió Vengo a decirte que me voy Y llama nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idillo se volvió 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 Que salirá cuando es tu hijo